Mi gente, aquí le traigo un video como ajustar la hora automáticamente, atrasar o adelantar la hora en este auto 2022 Acura MDX 2022 Acura MDX Bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a ir aquí al reloj, le damos un click, así ya no nos deja, no nos deja ir Bueno, vamos a ir a casita, aquí en casita, le oprimimos este triangulito, y con esta perilla, a ver, no, con este dedito vamos a moverlo, dice clock O lo podemos hacer digital, vamos a ver, primero aquí en casita vamos en este, en este ángulo, cuando salga esto, clock, le damos un click, clock Parece que no obedece, con el mouse vamos a pasar ahí, enter, enter, de ahí nos venimos aquí, verdad Bueno, aquí con esto, primero aquí, de ahí con esto vamos a buscar, me dice clock, le damos enter, y nos va a abrir así esto, verdad Yo estaba probando aquí, ya estaba probando aquí, pero no es digital, entonces vamos a ir con el mouse, donde dice set date and time Verdad, ahí está automático, que pasa si, si quitamos el automático A ver, a ver, que pasa, off Ahora, maryk, y vamos a ajustar la hora, verdad Si le, si ajusta la hora Set date y es catorce, está bien Vamos a salir, vamos a ajustar el, la hora Como ven aquí, el primero A ver, vamos a adelantar una hora Vamos a adelantarle 31 pm Le ponemos Salimos ¿Qué pasa? Ya está, ¿verdad? Ya lo ajusté Ahora, ¿qué pasa si le pongo automático? Mire, automático, voy a ponerle on Son las 5.32 Si yo le pongo automático on Lo que va a pasar es que me va a ajustar La hora exactamente La que es, ¿verdad? Bueno, ahí está, solo es Fácil poner el automático donde dice Set the date time automatic Ahí le pone on y listo Vamos a salir de la casita Y ahí está, bueno hay que jugar con esto Hay que buscar aquí Primero, si usted le toca Rápido y automáticamente le manda A la hora y la fecha Mire ¿Verdad? Vamos aquí a esta casita Bajamos ese clock, enter Enter Y listo, ¿de acuerdo? Mire Vamos a ir aquí Vamos a salir de aquí Vamos a salir Entonces, ahí está Voy a aprimir la casita Ya está ahí Bajo donde dice clock Entro Y ahí mismo cuando está rojo Le doy enter Y lo manda Ahí Miren, con esto Bueno De acuerdo Nos vemos En la próxima Ahí les dejo este video Espero que les haya ayudado Y bueno Así se ajusta la hora Automáticamente En un 2022 Sakura MDX Hasta la próxima